en los últimos días anuel ha generado críticas por el cambio que ha tenido su apariencia física notándose lo delgado que se encuentra en comparación con meses atrás y los usuarios no perdonaron y les llovieron los comentarios asegurando que el agua de calzón lo tienen en los puros huesos antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal más esperado y no olvides activar la campanita de notificaciones hace poco anuel se fue de gira por sudamérica y lo celebró bailando desde un sofá moviéndose al ritmo de la música que sonaba de fondo dicho vídeo lo publicó en su cuenta de instagram y fue duramente criticado en dicho vídeo se le ve a anuel con un atuendo deportivo de baloncesto con el número 23 de jordan pero con los brazos y las piernas descubiertos y sus seguidores se fijaron en un detalle y es que anuel se aprecia muy delgado las piernas y brazos delgados y le cuestionaron que que le estaba pasando que no debería perder tanto peso sus seguidores además mencionaron a su novia yailin manifestando que desde que anuel está de novio con ella ha cambiado mucho y hubo quienes no lo perdonaron y le señalaron lo delgado que se ve y continuaron con los comentarios pasa la dieta estás desnutrido mi vida qué onda amigo no te cocina nada yailin con carol y estabas más alimentado ese no parece anuel papá estás flaco por dios coma algo mijo sin embargo anuel hizo caso omiso a dichos comentarios que sus seguidores le dejaron en su publicación no se pronunció al respecto antes de irnos te queremos preguntar cuéntanos qué tan delgado crees tú que se ve anuel crees que anuel ha cambiado su apariencia física desde que está con su novia yailin ustedes qué opinan nos gustaría que nos dejaras tus comentarios si este vídeo te ha gustado regálame un like no olvides suscribirte a nuestro canal hasta la próxima y